Un tema que es importante para que los niños puedan avanzar en el transcurso de la educación básica es que tengan el contacto con su maestro, con sus compañeros. Sabemos que ahora en tiempos de pandemia hay que tener mucho cuidado, pero es importantísimo que para aprender al escribir, para aprender lenguaje en general, haya una interacción directa con los maestros y de los niños con otros niños. El lenguaje es eso, el lenguaje es intercambiar puntos de vista, hablar de un texto y esto no se puede hacer tan eficientemente cuando se hace a distancia.